¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 para terminarlo. Y no mando ni habilidad ni nada. El dinero. Tú ves por ahí, macho. Vamos a ver si terminamos esto un día. Es que es muy grande. Ah, de hecho, bueno, voy a bajar hacia donde estás. Ah, yo estoy aquí bajando reuniendo a la gente para matarlo a la junta. Vas y vasito. Pues voy a haber puesto la velocidad ya. Los he cegado mientras estaba volando en el aire, macho. Mira. Me ha echado de llamas. Algo salgo. Vamos a ver qué tal es. Ah, ya hace un 12. No está mal. A ver, a mí no me han dado aquí nada mía aún. No, no me han dado nada que... azul. Lo más importante es que te ha dejado un expositor real más que ha sueltado armaduras. Y tú uno de armaduras, que también ha sueltado mierda. Eh, otro expositor. Y otra mierda. Sí, todos son mierda. De hecho, espérate. ¿Esta sala ha valido para algo siquiera? No. Vale, creo que ya sé por dónde. Esa es una de las de arriba. Espera, espera. Esto sí que es azul. ¿Qué es esto? Caperuza de cuero. Vamos a mirar. Mi inventario. Esto es 24. Radio de recogida de oro y esferas de salud. Vale. Me parece bien. Es la mejor caperuza de la historia. ¿Debería ser por aquí o algo? Es por aquí arriba. Por donde estoy yendo yo no hay. Sí, aquí no hay nada. Vale. Aquí hay un camino que no me has hecho. Vale, pues estoy yendo. Te esperaré por aquí. Me matando. Hay tanta gente junta. ¿Y esa moto? Pues, Dios, qué cabrón. O sea, la primera hostia que ha de explotar en todas. A ver, ya estoy llegando. Lo malo es que esto es tope la pelíntico, tío. Yo no sé. He matado. ¿Ves tú por abajo? Yo y por arriba. ¿Ves por abajo? Vamos a cubrir un poco más de terreno. Por si no, esto no se acaba nunca, tío. Pero aquí ya está hecho. ¿Ah, está hecho? Ah, pues sí hemos estado ya por ahí. Vale, vale. Pensaba que no. Pues aquí hay enemigos, así que ven si quieres. Pero antes el alieno muerto me debe de ventilar de ahora. Joder. Así que hay bichos, sí. Sí, creía que eras tú bajando y era un esqueleto así. Y ya... Así que hay... Bata ya la tormenta. Taká. Bata ya yo y ya... Así que hay. Y ya... Así que hay... Y ya... Vale, esto no ha valido para su... No, 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 aquí hay enemigos Aquí hay gente Gente Vale, ahora tenemos que buscar la cripta real Veamos ¿Para dónde puta mierda? No hemos ido todavía Pues ni idea Tío, ya sé por dónde, por el centro, hacia arriba Sí, por aquí no hemos ido ¿Pero por dónde estáis yendo, Friki? Al centro, arriba Ah, es verdad, vale, vale, estaba yo mirando otro lado Tiene toda la pinta de terminar Sí, estoy yendo, de hecho puedo ir con el mapa No, no puedo andar con el mapa bien Sí, sí, puedes, con tabulador ¿Se está se va poniendo con la M? No, tabulador, modo mapa No, no, quita, o sea, quita el tabulador No, ya da igual, ya da igual, ya estoy yendo No, no, no puedo, no puedo moverme, ¿no? Bueno, jodería que antes sí Jodería que te lo inventas sobre la marcha Espérate, que suelta bichos Eh, enemigos, no corras, no corras, vale Oye, ¿tú te has metido ya para adentro, Friki? Estoy en la cita real Bailando con diablos, Dios, me han dado un logro y luego se me ha lagueado esto vilmente De hecho se me está lagueando otra vez Ya está Cita real, esto es otro, ¿es corto o es largo? Depende de lo que quiera el mapa Pero supuestamente corto, tendríamos que matar cosas aquí Por ejemplo, los jefes de Estotos Los de Estotos quieres vivir sencillo Pero esto ya es lo del esqueleto este real Sí ¿Ya? Esto es hasta donde pueden llegar la gente de la Start of the Division Pues no es gran cosa Ah, no, todavía no, es ligeramente un poco más arriba Estamos viendo a los fantasmas hacer cosas Sí, como cuando matan al rey No, el rey Pues nada, algunos Respeto a los muertos, romper esto Romper las cenizas, Friki cenizas Sí, es un logro, romper muchas ¡Calla! ¡Hola, salgato! Así, ahora sí Espérate todo esto ¿Es que esto ya es el jefe? Sí, bueno, más o menos Ah, es que digo, no hay vídeo, no hay nada No, de hecho, no sé si hay vídeo realmente en el jefe Este juego no tiene muchos vídeos Pero ahora hay que cagárselos Pero esperaba que el jefe te lo anunciaran ahí como ¡Eh, que soy el jefe! No, pero todavía no es en realidad No, que aparezca así de repente Ahora sí, ahora mismo se va a aparecer para sacarte pilar de ejemplo Vale, vale, vale De todas formas hemos llegado más rápido lo que esperaba al jefe de la beta, ¿no? La beta no la llegué a jugar Como no pensaba que iba a comprarme el juego al final Pues no jugué a la beta, dije, ¿ah, para qué? Yo la pedí, pero no me la dieron Y para abajo me ha dado dos días Ah, sí, estuvo un fin de semana gratuito La beta, o sea, para todos, quiero decir, abierta Sí, pues imagino que los que hayan jugado a la beta Ya van a saber que aquí se termina en nada Es que eso banea Cuchillo de pierna Si se saca la croqueta al principio, se saca la croqueta al principio A las losas sueltan, sueltan dinero Eh, acabamos de dar una vuelta para nada, ¿verdad? Sí, podemos seguir otra vez por allí Y otra vez, así que nos toca dar la vuelta Otra vez, vamos Y... En esta puerta que parecían escombros Joder, si no me queda atascar en todas las esquinas Mientras llegas a atacar a las cenizas Mierda, he cogido un hacha que no quería Me dejado de coger cosas blancas Ah, tengo espacio en el inventario Supongo que será por aquí Aunque espérate, hay un libro Punto de guardado Eh, hay varias puertas ¿Por qué? Sí, pueden entrar por el chorro también Pero concretamente es esta de aquí El himno del rey de Canduras No alcanzo a comprender el empeño de Lazarus por hacer de este lugar nuestra nueva sede de poder Ahí están saliendo enemigos 32 de oro, eso es importante Estoy por cambiarme otra vez a lo de los puños No sé por qué el ataque a esta distancia parece que quita menos En el libro, aunque creo que lo he leído Déjame ver No me da la experiencia Ah, pues sí, sí, más dos de 700 Las habilidades están, macho Espérate un momento Las runas modifican las habilidades No he puesto runas Debería haber ya runas Posiblemente Es que estoy por cambiarme los puñetazos desde cerca Porque son más rápidos, yo creo No, por qué no Una venganza Me la voy a cambiar por A ver, puños galvánicos Te deshospitas hasta la ubicación del objetivo Y liberas una onda de choque con cada puñetazo Qué cosa más cheta Me lo pido No veo por qué no Hacer warpeos Hacer peleas de Dragon Ball A ver, vuelo del dragón Parece que tiene alguna runa La patada giratoria tiene una runa Patada del halcón Libera un torrente de fuego Que quema a los enemigos cercanos Y los repele Si es que el vuelo del dragón No ha hecho una mierda por ahora Y el destello no tiene nada, ¿verdad? Pues a ver A ver, déjame probar Las habilidades Shift Estas son oscuros Mis puños Y... Hostia, sabes Es un torbellino De fuego Vale, pues soy de cerca ahora Pero no pasa nada Quitaré más Aceptemos Vamos a por el... ¿Esto ya es el jefe entonces? Vale, tiene toda la... ¿Ves? Esto es lo que decía Que tendría que salir en vídeos y cosas Escenas Esperar que la risa de villano se oyera más La risa típica de mua Hostia Así de... No cenizas, guayba Lo has visto No, mira, cenizas, guayba No, no me dejas ahí pared Quería utilizar las cenizas para teletransportarme a través de una pared Pero no funcionó Cenizas, guayba Anda Dios, cuánto lag me está dando ahora Vamos a tocarle al rey esqueleto A ver qué pasa Parece que no le ha hecho mucha gracia Me voy No La reviento desde lejos Pero no me dejas puerto Eh, friki Así de mírame Así, bueno, me voy Guayba Guayba Así las cenizas no tuvieron oportunidad Qué te ha pasado a ti Estás ciego Mierda, es inmune, ¿ves? Esos putos jefes inmunes a las cosas Sí, no puedo lanzarle la... Es que tome aquí Es una mierda ¿Sabes qué tenía que haber hecho? Dejarme... Dejarme las cenizas para poder huir Es más A por ti que voy Y ahora me voy Ah, maldito inmune Hostia, hostia, hostia Hasta que he quedado poca vida Q Por primera vez He recobrado mi fuerza Eso de recobrado mi fuerza Porque maldito que lo dice Pero al jefe del lag Ah, ah, había vida por aquí Creo que me la he debido coger Sin darme cuenta Ah, ah, au, 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 au Cúrate No estoy metiendo a Martí Desde la espalda Pero es que puedo warpearme, macho Y cuando va a atacar Ah, ya está Ya lo hemos matado Ya está en mí Dios, cuántas cosas Vaya, ya está ligera amarilla Lo único que de amarillo Tenía que ser Que no puedo usarlo, ¿verdad? Nada de amarillo Pues a mí no Pero a mí el resto Todo azul De hecho, todo azul No veo nada blanco A mí eso no es nada Ah, y me ha dejado a punto subir Ah, y lo amarillo no puedo usarlo Lo amarillo no puedo usarlo ¿Y qué es? Espérate Voy a tener que quitar el texto este Me ha dado Bueno, amarillo una ballesta rara Que va a ser transmutada Y el fiel caballero Lo he mandado a brazales mágicos Más tarde Diablo convirtió al Oric Esto ya me ha dado algo que se puede usar No, verdad Los temas de velocidad de ataque Esto es bueno Mira, esta banda mágica Ya no está tampoco mal Pero... Vamos a ponernos una lanza Que me ha dado una alabarda Ah, es de dos manos La alabarda Pero es que es buena Tiene 14,8 de DPS ¿Sabes? Está bien, entonces Sí, sí, sí Está bastante... Es que me da ¿Sabes qué hace? Es dos... O sea, más dos con... Más de dos a cuatro puntos de daño De ataque sagrado O algo así De daño sagrado Y más cuatro por ciento de velocidad La velocidad es lo que le subirá al DPS Lo malo es que es a dos manos Pero guardaré mi daga Mi daga vampírica Esta que me encontré al principio La daga simple vampírica De conclusión Es que es de todo menos simple Que me salió al principio Y seguía llevando Porque estaba muy cheta De hecho, esa me la guardaré No la pienso vender toda No la puedes transmutar todavía Porque aún me puede ser útil En un futuro Hay que rescatar a un cierto vieja ¿Podemos mirarlo? ¿Podemos hablar con el cráter? Solo si bajamos Solo si bajamos Deja de hablar tú Que quiero que se oiga mi voz de ruso Recayó del cielo El tío este No lo entiendo No veo por qué no Debo, no me acuerdo Madreta gente Vamos, no vamos a llevarle ¿No? ¿Por qué no? Vaya, que teletransporte Más oportuno Nos podían haber llevado aquí Desde el principio Bueno, no vamos a testar Elicio Uh, a ver, video Ah, video como el de antes Algo camino por el que me conducen los dioses Me ha revelado De la estrella caída Es un hombre No tiene sentido No recuerda quién es Ni de dónde viene Espero que Caín Descubra algo más Bueno Todos locos Un hombre no tenía sobrevivido ¿Quién es? ¿Qué eres? El guerrero, creo Traía noticias importantes Te vas a saltarte las conversaciones Porque yo sí las quiero oír Y ahora como lo controlas tú Como hablaste tú, cabrón Ahora ya está Se dan perfectamente 375 de experiencia Vaya chusta Me falta, nada Me falta menos de mil Para subir ¿Me hablo otra vez con él? Habla, habla ¿Quién me tardiré, eh? Instruir El último nivel, gracias ¡Aaah! Frick no grites ¿Hombres cabra? Arrasan los campos ¿Hombres cabra? Claro, claro Igual que los muertos Se alzaron alrededor del colastero Los fragmentos vuelven locos A los hombres cabra Los hombres cabra son irrelevantes Recuperaré tu espada Están todos locos Yo lo digo Ve a los campos, yermos Esto ya sería Vamos a... ¿Puedo hablar? ¿La forja para ti ahora es más pro? ¿Cómo? ¿Para mí? ¿Es más bonita la forja? No, es igual ¿Que la has mejorado y te han dado algo? Sí, la he mejorado y sale más bonita Bueno, pues vamos a reciclar La ballesta que no puedo usar nunca A ver, no Tengo que ponerme en modo off Ah, sí Pues esto me tiene que dar por narices Me da esencia y diente caído Ya tengo dos dientes de esos Sí, yo tengo 15 o 20 ya Hablar, no Hablar, no Forjar Quiero ver qué nuevas cosas puedo hacerme ya Con nivel 3 ¡Dios! Me voy a jugar de 200 Claro que necesito a nivel 200 y la madre Pero bueno La pregunta es ¿Puedo sacrificar esencias sutiles? Sí Creo que sí ¿Y que me dan? Sí Bueno, lo de siempre, supongo Es que lo de siempre son las esencias sutiles ¿Qué pasa si sacrifico una esencia sutile? Eso no creo que se pueda No lo he probado Voy a darle No puedo reciclar este objeto Vale Gracias Menos mal Pues ya está Ahora tengo un montón de objetos blancos que no quería coger Sin embargo, cogí que debo vender Más a dos manos Nivel necesario 23 Ahora, ¿me vendes algo que de verdad sea bueno o no? Toño, las botas no están mal Pero claro, nivel necesario Acuma Pásala, a instruir Otra vez Otra vez más Ahora, ya casi lo he subido de nivel Pero me he quedado con 300 de pasta De hecho, tengo 379 Me parece Voy a mirar exactamente lo que tengo 379 379 Voy a vender todo lo blanco que tengo A ver cuánto me vende Hostia, tengo 6 dientes caídos ¿Cómo demonios he conseguido 6 dientes? Ah ¿Por los ítems? Pero, joder Nada más que he sacrificado Uno amarillo Que vale que me dé un diente Y el resto son todos azules O sea que No, no, no Hay muchas cosas azules Que también te dan Bueno, a ver Vamos a vender todo esto Tenía que haberme guardado Otro arma de una mano Por si acaso no me gusta El bardiche este Porque ahora solo tengo Un arma de una mano Y eso no es bueno Bueno Vamos a vender Ya me he puesto unos brazos en machetos Gracias a la colega Uh, no Casi viendo las pociones Espérate De hecho, porque tengo una poción aquí por separada Ah, porque es inferior y no menor Vale Ah, más siete puntos de inteligencia Bueno, los random no se Está bien Muy bien Pero Pues de 379 a 420 Vende dos objetos blancos a montón Vaya mierda No valen nada Ah, ya te he dicho Los objetos de los dos Pura brosa Pero pura brosa Ahora hay que ir por aquí arriba Hablar con el tío de las vacunas Podría guardarlo Hombre, ahora hay Comprar 14 casillas 10.000 Hostia, pues es caro Comprar los huecos Sí, es caro, claro Luego supongo que nos empezaron A dar dinero en masa Pues lo podríamos dejar aquí por hoy ya, ¿no? Es lo que te iba a decir Bueno, si quieres Ah, mira, el templario Tú, acto secundario, Bobo Háblame Igual que el granjero Ciega el trigo La orden cosecha Y purifica las malas hierbas Qué interesante A ver El equilibrio es vital La esencia de inundaciones Es sequía La desaparición de las malas hierbas Es hambruna Y eres una mala hierba, templario Has encontrado al equilibrio No todo el mundo Puede ser igual de fuerte No, no va a llegar Madito pirata Bueno, pues nada Vamos a dejarlo aquí Y ya continuamos otro día Porque Bueno, nos hemos pasado La parte que era de la beta Así que ya continuaremos Con lo interesante Con lo que no se ha visto Bueno O con lo que Supongo que la mayoría O sea, con lo que la mayoría de la gente No habrá visto en la beta Freaky Bueno, aunque ya Ya hay gente que se ha pasado el juego Y todo a estas alturas, ¿sabes? Obviamente No, si ya Así que esperamos La gente que No, desde la Desde el mediodía Creo que ya había gente con todo hecho Sí, ya había Desde ayer De hecho desde ayer Ya salió una noticia De cuatro coreanos Habían ya pasado el juego En siete horas O algo así Claro, lo típico Habían hecho el récord Por ahora O algo así Una movida Pues eso Vamos a Vamos a cortar aquí Venga Hasta luego Ya nos veremos Otro día Vale Adiós 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 Gracias por ver el video.